... ...y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad... ...ya la penúltima de las jornadas... ...que se titula Pintura Intergeneracional al Aire Libre... ...antes que nada saludar a la Teniente de Alcalde del Área de Bienestar Social... ...por compartir con nosotras esta mañana aquí de pintura entre mayores y niños... ...saludar a los miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan... ...por el Partido Popular yo creo que son los que están... ...y también a los miembros del Consejo... ...esta actividad para el Centro de Mayores es muy entrañable... ...porque ponemos en evidencia una vez más... ...la importancia que tiene la relación entre abuelos y niños... ...o mayores y niños... ...más allá de la relación de cuidados... ...que es la que poco sobresale en la sociedad nuestra de hoy... ...en esta actividad lo que los mayores ponen en relación con los niños... ...pues es la capacidad de ser maestros, instructores, orientadores... ...y todo ello con una dosis emocional muy profunda... ...que seguramente marcará la personalidad de los niños en el futuro... ...llevamos muchos años, más de casi tres décadas... ...haciendo esta actividad aquí en la Plaza de Balbuena... ...y comentaba antes con la Teniente de Alcalde y los miembros del Consejo... ...que este año hemos tenido menos participación que otros años... ...probablemente será porque la media de edad de los alumnos del taller de pintura... ...y sus nietos, los que le acompañaban durante estos últimos años... ...han crecido ya, eso significa y lo hablaba también con el Consejo... ...de que tenemos que incorporar nuevos alumnos al taller de pintura... ...que es de donde surge básicamente el núcleo de esta actividad... ...no obstante queremos agradecer a los mayores y a los niños... ...que están esta mañana aquí en ese papel impresionante de educadores... ...que tiene mucho valor, sobre todo en una sociedad compleja como la nuestra... ...para no perderlo y para potenciarlo. Le paso la palabra a la Teniente de Alcalde para que ella también... Bueno pues, muy buenos días, tal como ha dicho Loli... ...se trata de una actividad muy entrañable... ...que se enmarca dentro del programa de la Feria de Agosto... ...al igual que también, por ejemplo, en las fiestas del vino... ...contamos con el homenaje a nuestros mayores... ...porque son actividades, queremos incluir a nuestros mayores... ...que son muy importantes dentro de la actividad diaria de Valdepeñas... ...y como no, pues de esos eventos más importantes como son la Feria de Agosto... ...o las fiestas del vino. Este encuentro intergeneracional, esta pintura intergeneracional... ...se enmarca dentro de los programas de envejecimiento activo... ...de envejecimiento saludable... ...que también lleva el Centro de Mayores de la calle Bonillas. Son importantes estos encuentros intergeneracionales, ¿por qué? Porque ayudan a que los mayores se sientan más felices... ...ayudan a potenciar su autoestima... ...además evitan la soledad, el aislamiento... ...y hacen también, pues, que estimulen su memoria. Además también, en cuanto a los niños, hace... ...aprenden, los niños aprenden de los mayores... ...y los mayores aprenden de los niños... ...pero además hace que cuanto más pequeños son los niños... ...que participan en estos encuentros intergeneracionales... ...lo que hacen es que tengan otra perspectiva de la vejez... ...y se eviten determinados perjuicios... ...que se van produciendo a lo largo de la vida. Por eso es muy importante y apoya el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...esta actividad, esta pintura intergeneracional... ...y tal como decía Loli, ha disminuido la participación... ...quizá por lo que ella apuntaba... ...hay unos 12 participantes, pero ha llegado a haber... ...hasta 40 participantes en esta actividad... ...por lo tanto, pues creo que tendremos que mirar... ...a ver de qué manera se cambia esta actividad... ...pero siempre creo que es importante... ...mantener encuentros intergeneracionales... ...porque son buenos para nuestros mayores... ...y también para los más pequeños. Muchas gracias. 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 Gracias.